¿Cómo están? El día de hoy tenemos muchísimas cosas de que platicar, un poquito de cada una. Ya se murió Hugo Chávez, fíjate nomás. Y Fidel que no se muere, cabrón. Digo, no le desee la muerte a nadie, pero lo más lógico es que se muriera Fidel, pero yo creo que nos vamos a morir todos y se van a quedar Fidel y Chabelo. Son los que más se han aguantado. Y se murió ya Hugo Chávez, quién sabe cómo le van a hacer en Venezuela. No sé si va a haber elecciones o no. Ya salió en Facebook, se va el PC para allá. A ver si ahí gana, a ver si ahí gana. Ojalá que sí. No sé si ha ganado aquí o no, porque él dice que sí. Y mucha gente cree que sí ha ganado aquí, que no se le han dado. Ojalá ella se la den. Y se quede allá. O ella haga un buen papel. Y este... Se murió Hugo Chávez. ¿Quién más? ¿Qué más noticias hay, güey? Elba. La mujer más guapa de él. No sé si es respetuoso, cabrón. Guapa, güey. La maestra, el Bester Gordillo, ya le dictaron auto de formar prisión. Todo porque se gastó una lanilla en el Neyman Marcus y en cirugías que se le notan de amable. Digo, a lo mejor no quedó bien, pero sí se le notan. ¿Sí? La cirugía se le nota. Y bueno, pues ya está en la cárcel el Bester Gordillo. Y yo creo que muchos líderes sindicales han de estar diciendo, ¡Ay, cabrón, no voy a seguir yo! ¿Quién sabe? Los líderes de sindicatos que ganan un dineral con la lana de los sindicalizados. Pero bueno, pues esa es bronca de ellos. Ya tenemos candidatos para la presidencia municipal de Torreón ya designados. Está Jesús de León Tello, Miguel Riquelme y el señor Cifuentes por la izquierda, va por la izquierda él. Pues bueno, ya van a empezar las campañas. Ya ves que casi no hacen pedo ni gastan lana, ni hay espectaculares, ni anuncios, ni nada. Y nos vamos a echar unos mesesillos de publicidad. Me dijo que no podía decir que juegue el Santos hoy, porque hoy lo grabé. Hoy juegue el Santos. No sé cómo va a quedar porque todavía no juega. Bueno, ¿qué tal el 3-1? Bien, jugó bien. Yo creo que ahí vamos, ahí vamos. Va a media tabla. El Tigres es el que está perro, ¿eh? El Tigres está cabrón. Pero ya está lesionado el Tito Villa. Entonces, pues ya va a ser un arma menos que van a tener. Y a partir de la semana que entra, vamos a, por sugerencia de los amigos del extranjero, vamos a grabar las cápsulas en algunos lugares que ellos quieren ver cómo está. Por ejemplo, hay mucha gente que no ha venido a Torreón desde hace años. Y me dicen, ¿cómo está la Plaza de la Juárez? Pues ya no existe la Plaza de la Juárez. Ya es la Plaza Mayor. Vamos a que aquí el joven, que es una fregonería para eso de la cámara, que tome, que haga unas tomas ahí de la Plaza Mayor. Vamos a ir a la Alameda para que vean cómo está la Alameda. Vamos a ir al bosque, a ver si no nos roban el carro. Porque ya ves que hay los que corren, se quejan de que les han robado los carros. ¿Y para qué ir en el carro? Si no, corre, corre. Yo no entiendo yo. Y este, volvieron a ganar los kenianos, el maratón. Siempre ganan esos güeyes, siempre ganan. ¿Cómo, cómo entrenarán, güey? De chavillos yo creo que... Porque algunos corren descalzos, güey. O sea, allá en Kenia, pues está bien porque no está pavimentado, pero aquí como quieran está más cabrón el pavimento y está caliente. Yo creo que ya corren, para que no se los coma un león o no sé. No sé, pero son buenísimos para correr. Y este, entonces pues... ¿No corres tú? No, no, será rodeca, güey. Fíjate que yo quisiera empezar a hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Yo camino, deja tú que camine mucho, güey. En una cuadra, güey, me duelen los chamorros de madre, güey, no sé. Me dijo un amigo que era ácido láctico, ¿sí? Tú sabes cuál es el ácido más fuerte, ¿verdad? El ácido... Pero el ácido láctico hace que te duelen los chamorros y me dice que tengo que seguir caminando para que se me quita el dolor, pero ahí está el problema. O sea, me duelen y ya no puedo caminar, güey. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Me dicen que estiramiento, pero yo ya hace mucho que no me estiro yo nada. Que con el estiramiento puede ser que se me quita el dolor, no sé. Este, yo quisiera, de veras, tener esa fuerza o voluntad para ponerme a dieta, para correr, pero no, no, de plano estoy negado para el ejercicio y para las dietas yo, güey, de plano, de plano. Ahora que vi a los cuates que concursaron en el maratón, es gente que de verdad, güey, que admirable, güey. O sea, se entrenan durante mucho tiempo, son 42 kilómetros, papá. O sea, ni en el carro, güey, pero en 10 kilómetros que estás, es una chinga, güey. Y se la avientan corriendo en horas, güey. O sea, nomás, nomás yo me pongo a pensar, una hora caminando, no corriendo, caminando sin parar, ¿no? Un infarto a mí. Si necesito yo, este, ponerme a hacer algo, pero nomás digo, cada vez que digo, chinga, ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner a dieta y nomás no puedo, cabrón. Nomás de plano, no puedo. Luego me compré el bio-shaker, güey, esa madre que bajas de peso. Pues no, güey, o sea, es un vibradero. Dije, se me van a caer los, me sacan son chinos yo por adelante para que no se me cayeran. Ya no me sirven, pero les tengo recuerdos. Tienen un valor estimativo para mí, güey. Y de plano tampoco pude hacer eso. Entonces, la semana que entra, a partir de la semana que entra, vamos a hacer algunas tomas fuera, fuera de aquí del estudio, del estudio de grabación. Qué bonito está este estudio, güey, chingón. Vamos a grabar en la Alameda, en la Plaza Mayor, en el Bosque, ¿dónde más? En la Casa Colón, vamos a grabar en el estadio. Porque hay mucha gente... ¿No lo conocen? No, sí, los que viven aquí, cabrón, no conocen muchos. Entonces, vamos a ir a grabar al estadio. Si nos dan la chance de entrar, sí, ¿no? ¿En prédio de ir al estacionamiento? No, ¿cómo, güey? Pues la onda es que vean por dentro el estadio. Que vean dónde estaba el Estadio Corona, que ya no está. ¿Cómo quedó ahí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa será atractivo para los laguneros que vivan fuera, que no nos ven? Digo, que no vienen aquí y que ya no saben cómo está la ciudad. ¿Qué más estará atractivo? Lo que queda de la Morelos. A mí me tocó, a ti no, porque tú no eres ni de aquí y estás muy chavo, pero a mí me tocó dar la vuelta en la Morelos. Era de la toda madre, güey. O sea, no gastaba de la sonida porque ibas en pura primera, güey. Tú un chingo, te tardabas de la Colón. Aquí a la Valdez Carrillo. No, no, a la Mosquiz hasta qué, güey. Pues que aquí ibas a buscar todavía. No, no, a la Valdez Carrillo. ¿Dónde está? Aquí a la vuelta, donde está el hotel. Ahí dabas la vuelta, no, y te regresabas. Comprabas tacos de meche, lonches de los chaparritos. Ya no existe nada de eso. Este, había unas hamburguesas en frente de la farmacia de Navides, que tampoco existe ya, era un café, que se llamaban Tío Sam, que eran a toda madre. Era una época padre aquí en Torreón, que ya se acabó, por lo que todos sabemos, ya, pues ya no, el centro está, pues ya, de plano, ya no tiene vida. Ojalá que algún día nos rescatemos. Ya ves que yo el centro te lo conozco muy bien. Yo le he dado muchas vueltas ahí. Pero ojalá que, ya está muy descuidado. Ojalá que hagan algo por... Inseguro, está muy seguro. Está muy inseguro. Ojalá que hagan algo para ponerlo más segurito, ¿verdad? Y bueno, pues aquí nos veremos la próxima semana, en donde aquí mi buen amigo Freddy va a hacer algunas tomas de... de... así... ¿Qué tanto puede hacer la cámara? ¿Qué tan abierta puede ser la toma? Yo te la abro. No, hombre, no, chingada. No, en serio, en serio. Ah, sí. Se puede tomar todo. Para yo platicar y que la gente que nos ve de fuera, este, de fuera de la ciudad, no, porque fuera de la cámara, pues están todos. De fuera de la ciudad que vean cómo ha quedado Torreón. Y ojalá que les guste y luego iremos por ahí a Leardo, a Gómez. Digo, si las cosas no se ponen mal. Y, pues, un saludo a todos los paisanos que están fuera de la comarca lagunera. Por aquí procuraremos llevarnos, aunque sea un pedacito de la comarca, aquí en la cámara, para que ustedes la vean. Y si hay chance, después vamos hasta el puente de Juela y todo. Digo, pues, para que vean cómo... Bueno, el puente de Juela no ha cambiado desde hace un chingo de años, está igualito, pero, pues, para que lo recuerden. Muchas gracias. Nos vemos por aquí la próxima semana. Felicidades a los que cumple el año y a los que no, pues no. ¡Gracias!